porque esto también tiene lo que son las zapatas tienen una leva que va con este tornillo por detrás que lo que se hace es para tensar conforme se va desgastando se va desgastando la zapata se va quedando separado del tambor que pasa que tú pisas del freno y tiene mucho recorrido hasta que frenas sabes entonces todo ese recorrido para ganar lo que se hace se tensa con esta leva tú vas ajustando la leva y vas aproximando lo que es la zapata al al extremo del tambor para que vaya lo más justo posible para que en cuanto tú pienses del freno enseguida frenes ya no tengas que bajar el pedal sería justo antes de empezar a arrojarlo con el tambor pero un roce que no llegue a frenar la normalmente para pensar esto se hace de la siguiente manera se tiran a tope que bloquee la rueda y ya después tú vas de una en una a los largos a la vez y al tubar descensando hasta que se desbloquea la rueda entiendes lo haces con una bloqueas o sea que se queda la rueda agarrada tú vas descensando y en el momento ese que ha desbloqueado la rueda que notes un pelín de roce un pelín porque si lo dejas que roce mucho se calentará y te joderá el tambor en cuanto a eso pues ya lo dejas y haces la otra entonces la bloqueas otra vez a tope y va aflojando hasta que se desbloquea otra vez la rueda y ese es el punto exacto pero si es que tú lo notarás en el pedal en el pedal notarás que a poco que toque un y seguida frenas si tú notas que hay mucho recorrido quiere decir que hay mucha separación entre la zapata y el tambor como que el bombín el bombín tiene que tiene que abrir mucho para que haga tu pelazo a pata entonces te baja mucho el pedazo pero también es bueno que no quede tan poco tan poco tan poco porque si es lo hago no hay tan poca cosa que como lo dejes muchos días sin mover el coche de seguida quedan agarrados todos puede ser no, no tiene por qué para eso tiene un muelle para eso aquí tú llevas un muelle que las lleva a su sitio si tú abres las las dos piezas que hayan y al recorrido se lo reduce haces, vale, le hace un tope o sea hacia atrás la rueda queda tensa pero no cierra más ya, pero si tú ya cuando las tensas ya lo dejas en esa posición que roza un pelín, da un pelín que tú gires la rueda y notes un pelín pero la rueda se queda suelta pero el movimiento será muy mínimo de los bombines entonces no va a medir ¿por qué? porque dejamos un poco pero si tú cuando sueltas el pedal los bombines ya van hacia atrás claro, y esto como ha hecho tope en la leva pues ya se queda ahí, se quedará si tú lo dejas a un milímetro se queda un milímetro, no se quedará medio, se quedará un milímetro después está también la regulación, que las zapatas también tienen regulación entonces claro, eso también influye bastante, sobre todo cuando los frenos te van a saltos ¿qué pasa? o que frena más de arriba o más de abajo, depende como tú dejes o sea esto también tiene regulación hay gente que se hace un útil, se coge un tambor, lo corta, se pone el tambor y con el tambor más o menos ven la regulación, que esté más o menos por todos los sitios los sitios igual ¿no? pero bueno, eso ya... el freno de disco, si tú no tienes como alguien que tire el pistón para atrás simplemente deja la vez presión el pistón se queda, él ha dicho un milímetro pero el freno de disco seguramente que se queda casi sin presión se queda casi a menos una décima de un milímetro no creo que se queda más se quedan casi porque casi... tú los oyes rozar o sea, eso es menos de un milímetro si tú los oyes rozar... simplemente deja la vez presión y el pistón deja la... aquí la... a ver, escucha... le deja un poquito más de movimiento que baje un poco más de movimiento escucha, hay otra cosa que es lo que hace la gente aquí llevan el punzón, o sea, el pedal del pedal a la bomba hay un punzón que entra aquí y empuja pues ese punzón tiene regulación pues hay gente que lo deja tan justo que cuando se calienta, ¿qué hace? está pisando y se quedan los frenos eso me ha pasado a mí también hay gente, oye, en frío va de cine pero en caliente esto se queda frenado pues resulta que lo han ajustado tanto el punzón que es que esto tiene que tener una holgura se dilata y ¿qué pasa? que está empujando al estar empujando transmite el... transmite la presión y se quedan las bloqueadas ¿qué hace? lo floja, lo quita de aquí y ha funcionado y eso ha pasado yo les dejo un poco más de holgura a las mordazas para que tengan un poco más de movimiento en vez de que nada más te cancelen tengas que pisar no sé, yo las dejo así a mí me gusta que el pedal quede arriba porque tiene mucha humedad y como los de tambor si está mucho tiempo parado ese es el... si tiene más movimiento tiene más fricción, ¿no? mueve más... yo hasta ahora lo hago así y a mí me funciona o sea aquí me ha tocado los dedos a mí y mi pierna yo los hago así y hasta ahora me está funcionando o sea que no que no hay ningún problema lo que pasa es que los frenos de tambor la verdad que es un incordio porque se les ajusta el mucho que si ahora no me frena que si ahora me frena una rueda más que otra y se me va a la derecha o vas a pasar a la ITV y ahora no frena bueno, o sea... o si se humedece o si a poco que se humedezcan de aceite pues ya no te frena la verdad es que sí que tienen mucha... mucho trabajo continuamente desabotándose nada, no soluciones no te desabot... no te desabot... dejaría que la rueda que no tiene más de... no tanto que el pedal queda arriba que quede la rueda suelta que te quede la rueda suelta que te quede la rueda suelta si los frenos de tambor no existiera el freno de mano como que actúa también con las mismas zapatas a diferencia de los de disco no existiría el muelle, ¿no? que está para entrar en la zapata si simplemente dejaría de haber presión y las zapatas se quedarían sin ejercer presión sobre los tambores alguien las tiene que retirar las zapatas las tienen que retirar como el freno de mano y el freno de conducción ese muelle dejaría de existir seguramente pero tienes que llevarlo pero tú ya te cuentas escucha que ese muelle... tiene que volver a su posición hombre se tiene que liberar si tú ese muelle no lo pones si el muelle ese que va arriba no lo pones es que se quedaría siempre ahí no, es diferente es diferente tú en unas pinzas de freno en esta pinza de freno la pinza mismo si tú si es que la mira, observando tú sueltas el freno y ves como el pistón hace así la misma el mismo pistón cuando retrocede ya lo aparta fíjate ya lo aparta muy poquico pero sí que se nota cuando tú sueltas ves como se retira pero muy poquico hay una cosa por la que puede ser que necesiten el muelle para retirar que cuando gira el tambor esta zapata como que la cruza pero esta otra como que la... como que la pilla como que se clava se podría clavar la quiere... como una cuña como si hacer de cuña al girar el tambor por aquí esta sí que la paga pero esta otra se abre con la misma presión hacia afuera dentro del borde entonces se equilibran los dos vamos a ver tú no puedes tener una presión en un lado y otra distinta en otro quiero decir que si tú ves esta zapata ves que tiene presión y tiras para allá esta hace para acá esta tiene más y al final se queda aquí bravo